¡Suscríbete al canal! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡El novio y el suegro! ¿Quién empieza? ¿Quién es aquel? ¡Empieza el suegro! ¡Empieza el suegro! ¡Esa mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Quiero que se lo des! ¡Díselo! ¡Tres, dos, uno! ¡Hay bala! Tío puta soy tu suegro Eso yo lo sé Porque no puedes ganarme cuando entro aquí en la plaza ¿Y qué crees que es mi hija? Mi hija es FD Por eso no pasó la quería 10 en la casa Yo soy novio Y hoy tengo una cita Aunque pensándolo bien mi suegra está más bonita Aunque esté en tu casa Dame la bienvenida Esta es la mano que gané a la persona que le diste vida Me llena en la vida Eso es lo que se siente Pero sabes que cuando rapea no es más fácil Dice que es el mejor Pero lo tengo aquí enfrente Y si no me traes a mi hija Y si no me haces negra Saki Es más, se la llevo a las 10 ¿Te parece esa hora? Esa quiere poner Espero que te hago el cedro Que me invite a comer Y me comí a su hija Mis felicitaciones al chef Al chef Me hace el ex por diente Que no vienes Que no vienes Que no vienes Que no vienes Que no le encontraste Dices que te diste a mi hija No mames Si yo no tengo hija Tengo hijos adoptables Pues alma sí Es buena la dama Porque aunque sea adoptada Soy el que la ama No sabías que le diste a mi rama Soy novio Y el negro novio ¿Cómo me la di en su cama? Pero la verdad no puede corregirme a mi Dices que tu puedes follar Incluso más que duro Pero si te invito a pasar Porque no deja salir Lo dejo salir ya Vámonos de casa Aunque deje a su hija Vámonos de casa Creamos una morra ¿Qué se pasa? ¿Qué pasa? No es una amenaza Vine a mejorar la raza Porque la verdad no puedes confedir Que no lo sabes Dices que tu tienes con mi hija Una relación Pues te traje a tu suegra Pa' que te parta tu madre Hey, de verdad que No tienes consentimiento Que pueda decirme Si tengo relación Con sentimiento Que en su suegra Me parten la madre Lo siento Mejor yo me la parto Y me la parto En nuestro cuerpo ¡Tiempo! Llegámonos Llegámonos Libre Don't move up Empieza Vamos Dos minutos Hey Es una semifinal de Balcana Vamos con una manita arriba Si es que están cansados Están mojados Vamos a darle Empieza vamos Ay, ay, ay Manos arriba 3, 2, 1 Mano a mano, aparte no es igual Aunque yo tan claro que si hay calidad Deja de quejarte, artesano Que no pienso dejarte sano Frente a lo final Por favor, eres famo, por favor, no es cabrón Pero que quiere ganarme improvisando, no lo sabes Prefiero que Misa salga con un puto doctor A que le pregunte, ¿tienes trabajo? Y soy freestyler Pero de eso tú trabajas Este rapper de verdad que no es tan cabrón Puede que con tu hija termine la relación Soy tan freestyler que me la cogí en un camión En un camión Pero no la cogiste bien y no te dieron cooperación Así que quiere ganarme, sí, cabrón Porque Maki subió y te robó el charón Y subió y te robó el charón Es de verdad que en este cabrón Que Maki subió y robó el charón Pero agarro mi gorra, yo soy el cabezón Tú eres el cabezón Pero sabes que te digo que no tienes la razón Cuando yo tomo este micro Le pongo el sazón que no tiene requisito Acasa un pelón, aprieta y lo sabe rico No eres cabrón, si es un pelo rico Es solo un mentón, cabrón, que te lo explico De verdad que en esto tengo rico Soy mejor, mira a mi pelotón Que te mato y es gratuito ¿Ves cómo? Eres pillo, pero eso no te sale Yo la afrimo en estribillos Con estilos que no saben Por eso tengo el brillo Que no lo saben Hago estructuras que parecen cuchillos mentales ¿Quieres estructuras? Pues yo voy contra tres Este rapper lo aportaré Porque me hablas del estribillo Vi yo tu tobillo Este brillo no lo encuentras Yo encontraste Pero tú lo que encontraste Con timas y estribillo Pero quiere ganarme Cuando es la del problema Le doy una pasada Hasta que se rompe el tobillo Pues no es un problema Un castillito de arena Una de arena Estaba en tu vagina Te asupero De verdad con esto Te desmero Te rompí el tobillo Tobi Yo decidí que tú fueras mi perro Tú eres mi perro Pero sabes mi hermano Que no puedes ganarme La verdad si te parto Porque tú hiciste un calamor Con Kenzuque Que era como Sanzuke Y perdió la primera de San Fernando Pero tú eres Fernando Y no eres San Yo te debilito Vas a San Fernando Pero qué está pasando Estás haciendo San escrito Yo no hago San escrito Sabes que yo puedo Al ganarte con timas Te derrito en el tablero Yo no soy bendito Pero me voy con Kenzuque Y después yo le grito Ábreme que ando pedo Un aplauso, un aplauso, un aplauso Un aplauso para estos dos cabrones Vamos Jueces En 3, 2, 1 Vas a Fano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!